Bueno gente de YouTube, ¿cómo vas? ¿todo bien? Ale, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Bueno gente, les presento, capaz que algunos lo conocen, otros no. Es el Pantera de Voto, Ale Fresenga. Arrancate con eso. Y si, arrancamos con eso. Digo, iba para ese lado. Es que si yo digo Ale Fresenga, ¿quién es? El Pantera de Voto, capaz que te ubican. Ah, pero podría ser el Panadero. El Panadero también. Pero capaz. El Panadero o para las redes, la nueva generación quizás, está el Pantera de Voto. Bien, bien, porque no hay nada preparado. Entonces no sabía para dónde iba. No hay nada preparado, para nada. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? Después de, pasaste la pandemia estando en cara, te hiciste famoso, ¿cómo va tu vida hoy en día? No sé, no sé si famoso tampoco. ¿No? Igual. Los medios jugaron mucho, como cuando había que hablar en pandemia. Claro, les encuadró. Les encuadró porque si era el momento donde más todavía, se sintió quizás el encierro. Inclusive eran los primeros días. O sea, esto... No sabía para dónde iba a arrancar el país. Claro, pero si yo no me equivoco, fue el 20 de marzo. Acá, el encierro. Claro, y esto fue el 23 de abril del 2020. Sí. Pero, imagínate, si no había fútbol, no había cine. No iba a ser, mirá la tele. ¿Qué apareció y qué ibas a mirar la tele? Y de repente aparece, bueno, todo esto que la realidad principalmente se da porque es el devoto. Porque ya pasaba, ya había problemas. Es más, el día anterior había matado a un muchacho en Florencio Varela. Eso fue una huelga, ¿no? El desencadenante, lo que pasó en devoto. El desencadenante en sí ya venía, ya se venía con varios problemas. Ya venía de repente una cuestión, si bien venía desde la alimentación, con ciertas cuestiones propias, quizás de encierro, ¿no? De, ¿se puede decir maltrato? ¿Maltrato? Bueno, la cinamia es cosa que existieron siempre, que hay, obviamente. Y uno, quizás, el reclamo lo vas a hacer. Si ya estás encerrado, si ya te sacan otro, que ni que le sacan más todavía. Según ti más, va a pasar de que, bueno, en algún momento este reclamo se cruce, ¿no? Ciertas cuestiones que no pasan, no son muy cotidianas. No te cuentas, el último motivo fue el devoto, fue el año 1926. Se me pasó con la vida. Imagínate. Claro. Y este se da puntualmente porque cortan las visitas. Y nosotros veíamos que ingresaban al penal, entraban y salían al servicio penitenciario. Entonces, decían, pará, si ahí se corta todo, que yo tampoco, que no entran y saliendo porque, en definitiva, el virus lo van a tener en la trayenda. Imagínate, todos encerrados, todos asesinados. Loco. Nos vamos a cagar muriendo acá adentro. Y se da que justamente el día anterior empieza a correr el rumor de que ya había dentro del penal dos personas que habían contraído el COVID. ¿Estaban aisladas esas personas? No, 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 ya te dio rumor porque tampoco salíamos nosotros. No salíamos a trabajar, no salíamos a estudiar, no salíamos a ningún lado. ¿Estaban en un confinamiento? Claro. Y se da de esta manera que, sinceramente, lo reclamo, como te digo, Batuca, Prende Fuego, todo eso, existe, sí, yo la verdad me cansé de bolsa de hambre y hice un montón. Yo qué sé, creo que la más cruel que tuve, entre comillas, ¿no? Fueron 11 días, pero en el 2006. Claro. Y bueno, sí, en eso sí le dije, bajé peso. En eso sí la sentí. También había sido por un tema de visita. Bueno, que la visita se zarpaban. Había quizás tocamiento, las desnudaban de cierta forma, ¿viste? ¿Qué pasaban? Exacto, había un abuso por ese lado, bueno, se cortó, la cabeza vuelva, se cortó. Entonces, con lo que tiene que ver del 2020, fue que nos cortaron directamente la visita. Y la verdad que, bueno, ya te digo, vuelve a la hambre, a tu casa, fueguito, a mí mucho, no me cerraba. Te digo, la verdad, no tenía ganas, no me daba, me quedaban los demás, yo qué sé. Era aburrido para vos. Y ese día, te digo, la verdad, te lo digo tal cual, fue a la mañana, empiezan otra vez, golpeadas, pim, pim, pim. Y ahora, me quedé mirando la tele. Me quedo mirando la tele, es más, me viene el tren, me dice, ¿qué vos levantaste? Yo discuto con los tres, ¿viste? No sé qué, ahora después vamos a la silla, es la que quiera, bueno, la que te pinte. Se vamos. Yo te digo, la verdad, empiezo a mirar, yo estaba en el nudo. Y veo que ya había un fueguito que ya era, no era de un asado, ya había un poquito más de fuego. Entonces ahí sí, ya me llamó la atención y me asomo. Cuando me asomo, miro y ya se estaba todo prendido fuego del otro lado, y veo gente del otro lado. Digo, pará, ¿y esto? ¿Qué onda? Entonces ahí ya me acerco a la reja. Cuando me acerco a la reja, me di cuenta que ya habían ganado las escaleras. Y ahí ya cambió, ahí ya cambió. Ahí ya me pongo, me pongo la reja. Es más, hay filmaciones, hay filmaciones que hay que triunpar y terminamos arrancando la reja. Es más, me gritan de atrás, dale, ofrecen, dale, ofrecen. Terminamos arrancando la reja y ahí empezamos a pasar. Nosotros. Porque lo que en realidad hicieron toda la movida, fueron cabecillas, solo el 1-1 de abajo. Te lo digo, no voy a darme un nombre, pero fueron unos rosarinos. Acá no se dan un nombre. Pero nunca di nombres tampoco, pero fueron unos rosarinos. Ellos eran verdaderamente la mentalidad. Es más, el rosarino que te lo tiro así entre comillas. La última vez que lo veo a uno fue pedazo de piedra, lo veo contra Vélez en San Nicolás. Estaban cerca y se vinieron a ver el partido argentino, pedazo de cascote, perdimos la semifinal con él. Y bueno, cuando ya se ganó la escalera, yo lo primero que hago es ir para abajo. Voy para abajo y ya los locos estaban armando todo. En la planta cerrando, haciéndote una barricada. Yo había estado un año y pico justamente ranchando con los rosarinos y aparte en el mismo pabellón, los conocía todos. Y bueno, de ahí ya te digo, ya se prepara la requisa, la vemos del otro lado, nos tiran un par de balazos de goma, que esto, que lo otro, que eso, más. Nosotros le tiramos con lo que teníamos también. Habían un par de fierritos que también le tiraban para ellos. Bueno, se arma la barricada, queda. De ahí, bueno, en entrepiso se empieza a prender fuego, a romper todo. Te digo, la verdad, cuando quise subir, era tal el humo que no toco. Dije, paso. Te digo, van a entrar a la requisa, me van a enganchar acá como un boludo, me van a recagar a palo, me van a romper todo. Una más de... Y dije, ya está. Y dije, un boludo. Así es, quiero subir, y veo que el humo no me dejaba. Y igual dije, paso, no pasa nada, paso. Paso. Es la que va ahí. No venía a un carajo, no podía respirar, respirar cortito, y se tanteando con las paredes. Es más, yo al pabellón, llegando, empiezo a los gritos. ¿Viste? Algunos, algunos, eh, eh. Y me guiaban, porque ellos tampoco podían salir. Entonces me guiaban, con la voz, escuchándolo al medio, esto, pues, pasando por la red, adenón, algo que se había arrancado. Llego al pabellón, y... Y bueno, hablando con la gente de abajo, loco, la policía no entró. El servicio penitenciario no entraba. Estaban bien armados los de abajo. Lo que sí, lo que le decía, loco, vamos a apagar el fuego. La verdad, somos re pelotudos. No vamos a morir nosotros, pero solo. O sea, nos matamos nosotros, mire. Y... Un par de baldazos de agua, te digo, la verdad, más o menos se pudo apagar, más o menos, tampoco tanto. Quedó ahí un foco, y... Y de ahí a los techos. De ahí a los techos. Vamos a los techos, vamos a los techos. Pasamos a subirse. Ya de ahí... Subimos, también se rompe la puerta para ir al techo. Sí. Y... Estaban también, salen, bueno, ya el 1-3, ya había salido, ya estaba afuera, el que no salía era el 1-4, que están la mayoría en extranjero. ¿A todo esto vos incomunicado con tu familia? Nosotros... No, teníamos el teléfono. Digo, ya sabía que estaban saliendo todos los medios, todas esas cosas. No, la verdad que no. La verdad que no. Hablo, hablo con mi familia, eh... Hablo con Vero, Vero, ya salgo para allá. Después también está la madre de los más chiquitos, eh, también vio por, lo ve por televisión, bueno, más o menos, ¿sabéis o no? Está todo bien, no pasa nada. Dice esto, no sé, ¿qué va a pasar? La verdad no sé. La verdad no sé. Pero bueno, ya estábamos. De ahí ya para los techos, lo primero... Eh... Rompemos para el lado de Bermúdez. Ya habían sacado un par de chapas, cuando yo llegué ya se habían sacado un par de chapas. Eh... Y de ahí, bueno, peleando con la policía, los teníamos ahí abajo, que toquen los otros, yo te imaginaba, que tiraban balas de goma ahí abajo, llegaban con minopuertas, era nada. O sea, acá, no teníamos toda la ventaja nosotros. Entonces también era, no le tirábamos, yo no le tirábamos, pero estaba ahí, más o menos. Y yo lo que veo de ahí es, miro para el costado, por desaguadero, y me rescato, que estaban todas las cámaras, de acá no podía pasar nadie. Y me rescato, y veo que están todas las cámaras de aquel lado. Que no, boludo, ahí es el marco. Aparte... Ahí hay que hacerlo visibilizado. Ah, es que, y si de eso se trataba. Sí, era eso, ¿no? Ahí estaba, el brollo venía únicamente por eso. Si alguno iba a aprovechar por otra cuestión, era, bueno, ya cada uno, la realidad era esto, era visibilizar, por eso que también yo te voy a decir la verdad, por eso que estaba en cuero. Te digo las cosas tal cual, O sea, hacía frío, loco. Hacía frío, estaba, pero otra vez, vamos, la real, el estereotipo, lo que gusta, lo que vende, es esto. Es la verdad, boludo, yo esto se lo cuento a los pies, si, si, boludo, es esa. Entonces, está ahí, vendés un poco, vendés el marginal, boludo, claro, le vendés un poco a la marginal. Y, si no sé, que a la gente le gusta eso, bueno. Entonces, de ahí, de ahí nos vamos para, ya cruzamos para otra planta, por arriba, por una escalera, por los techos, ¿no? Ahí está ahí una escalera, y ahí sí empiezo a romper con otro el techo, y se prenden un par más, del 1 a 3, no había ninguno de mi pabellón, y si toda la gente que está, no, ninguno era de mi pabellón, yo con todo lo que estoy ahí, de que salen las botas, ninguno era de mi pabellón. Y ahí sí, ya quedábamos delante de los medios, entre medio, entre medio, está el boludo que se cae, espérenme el boludo, no, el que se cae y que lo subimos por la manguera, no me acuerdo, te juro, no voy a ir a imágenes, no, lo estábamos subiendo uno por ver a la manguera de incendio, entonces hacíamos, era un ascensor, bajábamos y subíamos gente, porque aparte los pisos de abajo, desde la otra planta, los subíamos por la manguera de incendio, no, misión hace fuerza, y era mucho, que le damos un par igual, y a 11 los subimos por la manguera, los bajábamos y los subíamos y de ahí los conectábamos, y se iban para otra planta, se quedaban en el patio, alguno le pintó la que se quería escapar, en la realidad. Te gusta, te digo, te comentás con todo esto. No, 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 pero estoy recordando, más que nada, no sé si capa, ¿no? Capa. Es una, yo te digo, más que nada, es la historia, transcurre, son 12 horas, Cristian. Un montón. La realidad son 12 horas, todo trapo, todo trapo, porque vos no sabés lo que puede pasar, vos, esto, ellos, a ver, no te van a dejar capar, y tirar te van a tirar. Sí, para que no te vayas a liar, claro. Y más con todos los medios prendes. Es la casa de ellos, claro. Es la casa de ellos. Vos estás acá, pasa en mi caso. Vos estás acá, vos llegás hasta donde yo te dejo. ¿Y los guardias cárceles había uno secuestrado? Lo de los guardias cárceles, mirá lo que son las cosas, ¿no? A los guardias cárceles se los deja salir. Andate, andate, y se los deja salir antes de terminar la barricada, salieron. Y de los guardias cárceles, cuando termina todo, a mí se me acerca uno y el loco se me pone de costado y me dice, yo, yo, yo. Y digo, ¿qué? Y dice, no, gracias, loco. Gracias por dejarnos salir. Y yo, sí, no, ya, esto no era con ustedes. No, no era con ustedes. ¿Qué crees que tenía? Pero, viste, luego, viste, todo compungido, toda la parte, pues, nos cagan a pedo, brú, imagínate, le ganaron la puerta porque fue un descuido de ellos. Esta es la realidad. Un descuido de ellos que no lo tendría que haber hecho y cuando le ganaron uno ya se ganó todo. Ya estaban decididos los muchachos. Era así. Y esto también lo digo, no había nada planeado. O sea, estaba dentro de la cabeza. Si lo planeas, no te sale. También puede ser. Fue contagio, fue contagio de todo. Si vos te ponés y querés hablar con el otro y con aquel y con el chef, y haces un apuntamiento, tal hora, vamos a hacerlo y le damos el recuento. Sale mal. Siempre hay un boludo que habla. Siempre hay un boludo que mandó un mensaje, que habló por teléfono, que mandó una esquela, lo que sea. Y se termina. Te cortan. Y encima, no hiciste nada, te agarraron, te trasladaron, te mandaron con los pingüinos y se terminó, por boludo. Por querer organizar un motivo. Y de ese día, es esto, después ya me quedo allá, ya te digo, aparte, nosotros ya sabíamos que estaban las familias afuera. Pero, pero, no solo, yo creo que Vero, inclusive, la tenía más clara que yo de cómo era la situación. Habla, le hace un reportaje a ella, la verdad, que dijo todo tal cual, de por qué lo que estábamos diciendo. Y la policía le pega. Imagínate, cuando yo, yo me veía a poner policía en la ciudad, era la revolvera de todo. Era con ellos, y ellos que se vayan, y ellos que se vayan. Es más, era lo que nos ponía peor, era ver a la policía justamente en la ciudad. Tal es así que se retira. La policía de la ciudad se retira. No estaba cerca, cordoneando, nada. Y con esto, ya te digo, estuvimos en el tirad y afloje, después empieza una negociación que se había caído desde arriba, por la manguera, bueno, cuando lo logramos subir. Hizo pelota, ¿no? Aparte, yo lo agarro, yo soy el que lo levanta. Lo levanto, viste, cuando termina la manguera, lo levanto, cuando lo levanto, tenía el tobillo, así, acostado. Me lo pongo al hombro, no me acuerdo quién lo agarra del otro lado, lo llevamos y bajamos hasta el primer piso, hasta el 1-4. Y entramos, entramos al 1-4, eh, loco, eh, alguien que nos dé una mano, che, mira que traemos uno que está lastimado, que no sé qué. Y entramos al pabellón. Cuando entramos al pabellón, yo te digo, es un pabellón extranjero, imagínate, viste los que, bueno, los que venden lente, viste lo negro, bueno, pero todo enferrado con el anza. Ah. Era todo una U, era el Shaka Zulu, boludo, y así esperándolo, claro, y nosotros entrábamos regalados con el loco, con el pie así. Y el costado, no, pará loco, no ve que nos traemos, no ve que está lastimado, loco, atiéndole que lo vamos a bajar los cuatro pisos. Entonces, no, y ahí al toque, ahí ya bajaron, viste fuerte, o se armaron, está bien, ahí trajo uno un colchón, che, lo cuidan ustedes, lo miran ustedes, sí, no pasa nada. Pum. Aparte, ya te digo, todo ese transgreso colombiano, con yo, qué sé, con gober, qué mierda. Todos juntos. Y ahí, y ahí lo dejamos al loco. Cuando empieza la negociación, para decidir que era lo que querían, uno solo representaba a todos. No, ya te digo, estaban los rosarinos, principalmente los rosarinos. Y la realidad, que era mi idea, por lo menos de mi partera, ya una vez que lo teníamos nosotros, que nos den las cosas, que nos den lo que estamos pidiendo, vos le vas a entregar otra vez la llave, le entregás, te bajás del bonde, y los tipos después no te van a ganar. Que esto fue lo que pasó. Claro. Se bajaron del bonde, se terminó negociando, dos, tres boludeces. Bueno, no sé si dos, tres boludeces, porque entre medio fue que no, que no haya traslado. Entre medio estuvo la de que, bueno, no hay, ningún tipo de, de repesaris por esto. Entonces, eh, te quedamos, nos damos la mano, listo, se terminó. Chao, nos vemos. Te entrego la llave, listo, vos sos el dueño, listo. Vos sos el dueño. Claro, vos viste, toma, pues, eh, aparte, imaginate, no quedamos sin luz, no quedamos sin nada, ya se, sin comida. Ya habían empezado a caldear los asuntos, ya había, ya le habían dado más a uno, ya habían pinchado a uno, a otro, lo ataron todo, y lo tiraron dentro del pabellón, viste, ya habían empezado cierta cuestión. Y a veces también están entre el que empieza a pensar individual. Dice, flaco, esto se hace largo, y, viste, no sé si cierra chicas, que las hicieron empanadas, pero, alguno la empezó a flasher. ¿Entendés por qué? Para darte una idea, ya habían entrado, en ese momento, yo lo digo tal cual, el 1-3 era el pabellón Villa, era el más picante, el 1-2 era mayormente de narco, narco y plata, entonces, estaba todo abierto, por eso tampoco, por eso que te digo, los extranjeros estaban de esa forma, acá no entra nadie, acá no entra nadie, el 1-1, el pabellón mixto, el 1-1 tenía sus cosas, tenía sus cosas, he visto salir mucha gente lastimada, he visto los cortes, he visto, el 1-1 tenía sus mamas, está tranquilo hasta que no está tranquilo, era el 1-3, era el más picante, el nevoto, en ese momento, y, y había muchos que no la querían pasar, no la querían dejar pasar, la noche, es más, en un momento se envían, se mandaron al pabellón, y yo estaba en los techos, y yo cuando bajo, para tener nuevo para el pabellón, me veo todas las caras raras, y yo, ¿qué pasó? Claro, habían entrado 5, de otro pabellón, y le habían dado a uno, y lo mandaron al hospital, y decían pelota, que tenían bronca. Es que me imagino que, al aprovechar que estaba medio todo Vías Libre, más de uno, o sea, más de uno, es ahora, para ajustar su bronca, aparte, pase, o espasa, es así. Normal, en ese mundo. Claro, acá ya fue, y, pero después más, yo después cuando subo, a mí me vinieron a hablar, la gente, de este pabellón, y me dijeron, che loco, mirá que con ustedes no es, aparte me hablaba, che, mirá que no pasa nada, que esto fue esto, fue una bronca, caramba, yo no entendía nada, carajo, me está hablando de este loco, yo sí, sí, igual acá contra la gorra, es otro el tema, bien, y, claro, después yo bajé al pabellón, y ahí me entero, claro, con razón me estaba hablando el loco, yo no entendía nada, yo no entendía nada, yo sí, sí, está bien, sí, olvidate, no pasa nada, claro, y te digo más, y la gran mayoría, ni siquiera sabía por qué estaba, la realidad es esa, yo me dediqué siempre a lo ambiente, aparte, esto también es así, vos no le preguntás a los demás, inclusive muchas veces, porque yo estaba por droga, yo estaba por droga, y hay algunos que tienen berretines, esta es la realidad, hoy va cambiando, inclusive hasta la cárcel, va cambiando con estas cosas, pero, capaz que a algunos no les caía bien, que justamente, el que más se vio, el que más, yo estaba yendo, viniendo, el que estaba haciendo, y, capaz que nos gusta, en otro momento había más berretines, con esto, vos sabés, el 2004, que empecé toda esta porquería, a dar vuelta a lo penal, y era un poco distinto, pero bueno, con esto, no te digo, en el medio, cuando empieza la negociación, primero, bueno, que se llevaron, al que se cayó, ya había salido, el que estaba todo lastimado, y, y mi postura, era de no, de no devolver, no, flaco, ya los tenemos, no, 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 los tenemos en la mano, y un par que sí, un par que no, un par venían con la mía, otro par no, que vamos, bueno, entonces yo voy, para, para, se está hablando acá, y hay más pabellones, entonces yo me voy para arriba, y luego voy, y le empiezo, che muchachos, mirá, que ya tienen entrega, que ya terminan, y acá hay un par, ya te digo, decían, no boludo, va, que se termine, ya fue, tenía miedo, de qué, de que justamente esto, de que se empiece a descontrolar, que se desmadre más, y que les pase algo, vos tenés cuenta, que estaba yendo a teléfonos celulares, hay falopas, ahí, todo, es así, te agarran a uno, te lo secuestran, te lo llevan al teléfono, es vía libre, hay más, hay más cosas, entonces, que sí, que no, que entregar, cuestión que en un momento bajo, esto ya era, las 8 de la noche, las 8 de la noche, bajo, ya estaban, entrando la policía, ya habían arreglado todo, y cuando entraron, está bien, no, y cuando entraron, fue, el arreglo era, bueno, cada uno, entre los pabellones, mirá, que vamos a ver, no hay represales, no hay nada, entran los jefes, ¿cumplieron? Sí, 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 me vino, sí, no, me viene, a mí me viene, el jefe, en ese momento de trabajo, porque había que cerrar todo otra vez, había que volver la luz, se había cortado todo, se había un buen divar, y, y, ya te digo, se tenía que saldar las rejas, ¿no? mínimamente, entonces, ahí es donde me dice esto, el muchacho del servicio penitenciario, me pongo a hablar con el jefe, el jefe me viene y me dice, che, puede pasar, es seguro, le digo, no pasa nada, ya está, vos venís conmigo, quedé tranquilo, ya está, se cae ir, ahí jefe, vení conmigo, ya fue, bueno, bueno, yo lo dije, yo voy, fui y subí, muchachos, todos los pisos, diciéndole, che, muchachos, van a venir, ya está, listo, todo adentro, tenemos que esperar, van a hacer el recuento, que esté todo bien, y ya, bueno, y así fue, entré, después subí con el jefe, se cerró, nos quedamos todos adentro, nos cerran con candado, esa misma noche, bueno, ya se escuchaba, arriba, tenía, shh, querían volver a abrir la puerta, querían ir al pabellón, tenía un miedo, ya está, todo recontra, enferrado, había sacado, porque esperando lo que vengan, o sea, llega un momento que el preso es más malo, que es así, a veces el preso es más malo, que es inclusive el servicio penitenciario, en realidad, yo conocí a la peor gente, y a la mejor gente la conocí de adentro, porque ves lo que es, tanto, quizás la miseria de la persona, vos ahí no podés ocultar jamás lo que sos, con 24 o 7 postas que está viviendo con alguien, en un lugar reducido, entonces no podés decir lo que no sos. Y imagino que se está midiendo todo el tiempo la personalidad. Y hay muchos que sí, y hay muchos que no, pero sos lo que sos, yo de mi, pues no hay, vos no lo podés ocultar lo que sos. No. Yo en un momento que se cae eso, yo he visto lo más poronga, lo que más la boquea, y mirá, vos sabés que no me gusta dar, yo vi poronga en la calle, que son nada, boludo, que te lo de, estoy tentado, estoy tentado, lo vi como a todo, boludo, no salió de ingreso, y pagaba para estar ahí, y cuando tuvo quizás un inconveniente conmigo, yo vi que se quedó, ni siquiera atinó a arrancar. Un problemita que vino, bueno, por ver un momento que, con la hermana de él en visita, en la puerta, y el loco no arrancó, y yo veía como la, continuamente, la remera de boca, ¿cuándo me vas a mandar la remera? Continuamente, sí, igual hay una historia, de que bueno, de cariño darle la remera a alguien, así, de su club, eso hay, yo a argentinos, igual hay regalado a algunos argentinos, me he dejado, pero, he visto muchos porongas, a eso es lo que voy, muchos, ni siquiera los quiero empezar a recordar, pero pasa, entonces, la personalidad, lo que vos sos, no podés vender lo que no sos, justamente, todo el día. ¿Y esas horas? ¿La adrenalina cómo estaba? ¿Full? ¿La adrenalina? Yo estaba, ¿estabas tranquilo? Yo estuve tranquilo, estaba, iba a venir, estaba corriendo, estaba, estaba sacado, no te digo, le sacaba a uno por la manguera, al otro, de acá, por todos los pabellones, que la policía, que esto, yo hablaba con todos, yo no sé si muchos, ahora antes de una oportunidad, yo entré a todos los pabellones, yo entré a todos, de esa planta, entré a todos, iba, venía, es más, hablaba por teléfono, en el de abajo, porque capaz, ellos tenían lugar para hablar, los de arriba, no sé, no, yo te digo la verdad, no, adrenalina, sí, a full, a full, es algo que, aparte, me quedó grabado, a nivel película, después llega la noche, bueno, cuando se termina todo, ya que se terminó, bueno, listo, ya está, fue, aparte, yo un boludo, pise un clavo, me ha clavado, hasta ahí adentro, la zapatilla, estaba con la pata, que me miraba la pata, y dije, la puta madre, viste, el tren del dolor, prendo el teléfono, cuando estoy en el teléfono, empieza a aparecer, lo mismo, es que fuiste, no sé si, más a vos lado, la persona más famosa del día, pero por ahí, boludo, pero, no, claro, entonces, cuando empiezo a prender, empiezo a, claro, me entro cagada de risa, digo, mirá, y el otro, y ya me gastaba el otro, y ya venía quizá algún compañero, eh, boludo, me saco una foto con vos, eh, le mando, tú, jodito, pues, ese, que a tuya la verdad, no estaba ni un poco, y no sabía ni siquiera, lo que se venía hablando, vos tenías broncas en la cárcel, ¿broncas? Sí, nunca, ¿y por qué te difamaron, con el MMS, que estabas acusado, de violador? Pero esto, mirá, que es lo que, mirá, ¿sabés quién fue el que se trató de hacer eso? Primero, primero que hablé con el chabón, yo hablo con el muchacho, lo, ¿cómo es? Lo, lo ubico, y eso hasta que llego al chabón, en un primer momento, que fue lo que veo, y esto viene de la policía, cabezón, esto viene desde el servicio penitenciario, hasta la policía misma, ahora vamos a contar, cómo llegaste ahí, pero vos te imaginabas, capaz que llegaste por ese lado, el meme, ¿qué cosa? ¿el meme? Claro, sí, pero los que empiezan a tirar, inclusive a mandarlo, y seguramente que son ellos, mirá, primero, si tengo que decir, hechos fácticos, no hay violines en devoto, primero, no hay, están en otros penales, ¿sí? En lugares restaurados, alejados, según si hubiera estado con la gente que estaba, olvídate, tercero, ¿sabes todo? Porque estoy, ¿sabes todo? Ni siquiera lo tengo por qué ocultar, capaz que para una persona, no sé, normal iba a decir, para una persona que no sepa, correcta, sí, capaz, no sé, ponele, para una persona que no conozca, que ser violín, y ser narco, transa, como mierda le quieras decir, es lo mismo, bueno, para mí no, y esto lo he aclarado, pero para mí no es lo mismo, yo por lo que estoy, estoy, no tengo por qué sacar chapa, ni decir algo que no fue, no miento, no miento ni a esto, ni ninguna otra cuestión, que podría estar diciendo, estar contándola hoy, de que soy el que la colgaba dentro del padellón, que iba, me lo llevé a todo, la pinché y demás, y yo hice el motivo, no miento, las cosas como son, las cosas como son, después, hablo con el muchacho, hablo con el muchacho, y el chavo me dice, no, no, para, yo lo saqué, no, para, porque yo la realidad, no sabía que era para tanto, lo puse porque me dio bronca, a todas las mujeres, entonces, después, ¿cómo vas a poner esto, amigo? No, yo ya lo saqué, ya está, pero empezaron a subirse, encima, yo te veo la verdad, salgo a aclarar, salgo a aclarar, y me empezaron a hacer pelota, también, porque te digo la verdad, para la mayoría de la gente, te soy sincero, era lo mismo, era lo mismo, que tenía una cosa, y que tenía la otra, pero igual, para ellos, para mí no, para mí no, ellos ya tenían un concepto, vos querías limpiarme, pero a vos que te parece, vos encima estás haciendo correr riesgo a mi vida, pedazos de pelotudo, no se dan cuenta de lo que es, pero está bien que no se dan cuenta, no tienen por qué saberlo, pero estar detenido, y que te haga una causa de esas, vos estás re loco, vos estás re loco, limpio de que todos saben quién soy, acá en la calle, a mí te digo la verdad, en ningún momento hubo alguien, que me lo haya dicho, inclusive, a mí, vos esto, a mí nadie, después si, nos podemos ir si querés, a dónde está la víctima, a dónde está la persona, de dónde surge, si surge un boludo de esto, que la tiran, que está en el taller, tiran, igual, después tenés tiempo, ¿cuál es? o eso, vos tuviste muchos años, la última vez que estuviste preso? no, la última estuve meses, meses, en total, la pandemia, la hiciste adentro completa, bien, la pandemia, la pandemia fue algo, no, porque viste que hubo gente que pudo salir, bien, pero vos sabés que termina siendo más un mito que otra cosa, yo te voy a decir la verdad, se fue el que estaba en condiciones de irse, no se iba nadie, esto de que se iba todo el mundo, es mentira, que salieron, que salieron 70 mil, que un juez firmó, mentira, se iban los que no tendrían que estar, que eran viejos, hechos pelota, yo vi a un montón de gente, hasta con la bolsita, que venían, hechos la bolsita, viste, te cagan en bolsa, flaco, entonces, y con otras dificultades, y quedaron en cana, ahora, ¿qué pasó conmigo? yo me fui a los domenses, yo estaba, después de todo ese quilombo, a mí me largó, a mí sí, pero no, no lo arregló a nadie, esto poste, pero conmigo fue, no, no, yo firmo, había firmado seis años, en diciembre, yo firmé el 23 de diciembre, del, ¿cuál es el título especial de por qué caíste? para entenderlo, después buscarlo, ¿qué cosa? ¿por qué caí? ¿la carátula? sí, la carátula, no, y la gran mayoría son por, infracción a la ley 23.737, o sea, la ley de drogas, quinto C, la mayoría son por eso, ¿reincidente? sí, reincidente, yo tengo, sí, tengo de todo, ahora vamos a seguir, no, tengo de todo, tengo de todo, sí, muy boludo, que es mi vida, para que te agarran tantas veces, que ese pelotudo, pelotudo, y también está lleno de hijos de puta, que son muy fácil para ellos, mandarte en cana, esa es la realidad, es muy fácil, la policía, que también obviamente, hay una connivencia con otro, esto es así, pues si siempre agarran a los mismos, amigo, dale, y vos sabés que los demás también están haciendo lío, y no te agarran, pues todos saben el lío que hace, y, algo raro, algo raro, hay amigo, que querés que te diga, son ellos mismos los que te entrega, yo por lo menos sé que muero la mía, que conmigo jamás, en ningún momento, no hay nombre ni ahora, yo me voy a los dos meses, firmo, estoy con seis años, le llevaba un año y nueve meses, cuestión que el juez me dio todo, te lo hago fácil, el juez me dio todo, me reconoció una causa vieja, me dio la condicional, como tal, me dio todo, encima me dio dos meses de estímulo, y, ¿eso qué sería? el estímulo educativo, por haber estudiado, dos meses menos, me dieron dos, claro, perdón, yo lo digo como si todos lo tienen que saber, no, dos meses más, me dio dos meses, mala asistida, encima la asistida vieja, seis meses, y me bajó tres años, yo fui a la calle, me fui a la calle un día para el otro, no te lo esperaba, yo no te lo esperaba, el juez me dio todo, me dio todo, claro, no quería bondi, porque aparte había pasado en el medio, esto que vos, que decíamos si hubieron algún tipo de represaria, o de contestación por parte del servicio penitenciario, yo tenía el traslado, pero a acoso, a rauzo, pero olvidate, al toque, hicieron pum pum, yo ya la tenía, o sea, mentira, ya la tenía en la cabeza, y como yo ya me la veía venir, el boludo que apareció en el techo, saben el nombre, saben el apellido, me tienen reidentificado, olvidate, soy camioncito puro, para aquellos lados, y es así que claro, con la abogada, yo molestando, y Vero, que vos se Vero, peor que yo, tan más de loca, entonces el juzgado, hasta claro, cuando sale bancada, de que del servicio penitenciario, pedían mi traslado para allá, lo cortó, se cortó, y entre medio de todo, el juez dijo, chau flaco, andate amigo, andate, es más, tal es así, que me voy a la calle, el fiscal me apela, el fiscal apela, cuestión, que esto, que aquello, me terminan poniendo la pulsera, cámara dijo, o sea, el superior, le dijo al juez, lo hiciste, lo dejaste ir, fue, hacé algo, y me pusieron la pulsera, me pusieron la pulsera, y tuve cuatro veces con pulsera, y ya después, firmaste, y después, y llegué al final, y libre, claro, ya con lo que me había dado, estaba chocho, me faltaban tres años y medio, tres años y medio, y me fui a la calle, vos estando preso, para que sepan lo demás, te recibiste abogado, ¿no? Me recibo a la calle, pero empezaste la carrera, yo comencé el secundario, yo la primera vez que caigo en cana, en el 2004, a los 26 días, estaba estudiando, yo pierdo, en abril del 2004, yo tenía la primaria nada más, ¿cómo fue tu primer acercamiento? ¿con vender droga? ¿la vender droga? sí, y lo primero, ¿qué fue lo que te tentó? no, más que tentarme, es una cuestión, yo no justifico, porque no vale justificar, no va, pero, es en base a necesidad, olvídate, ¿qué fue? yo comencé, con, con lo que sería la droga, no la falopa, en sí, en el 93, ya consumía, yo empecé, mirá lo que te digo, lo primero que compré para vender, fue el 3 de enero del 93, yo lo decidí, esto lo tomó en serio, empecé con un 25 gramos, vendiéndole a mis amigos, es verdad, dos pesos, yo ya venía haciendo así, a otras cuestiones, yo te decía, éramos los motochorros, salíamos con la motito, con un scooter, y te decía así, sin casco, sin nada, porque no era obligatorio el casco, o sea, no bolude, ni celulares, o sea, salíamos a la pesca, y no voy a dar nombres tampoco a los pibes, pero nos turnábamos, yo qué sé, no había una sola moto para todos, era vos, bueno, ¿quién va ahora? le dábamos, era como la moto de alquiler, era la motito, de tal hora a tal hora lo usaba uno, y después lo demás, era multico, la delincuencia tiene varios, vos uno comienza a delinquir por diferentes motivos, los principales, no hay uno solo, y no significa que para todos es lo mismo, pero los principales que se dan, en demasiados casos, no sería la palabra, pero es eso, se da principalmente por vínculo, pero por necesidad, por hambre, no te encuentras la mayoría, son gente pobre, esa educación está llena de la cárcel, porque la verdad, yo conozco mucho, es el alfabeto, mucha gente que, realmente, y pasa, las dos causas, las principales son esas, no aprovechaste igual eso, por Marte, y lo aproveché, porque quizás tenía otra, otra base misma, viste, yo qué sé, mi viejo, sí, tenía el secundario, Vero, Vero, es una mujer con una, con una base muy, muy importante, educativa, tiene un conocimiento muy amplio, después no se recibió ni nada, pero tiene, a ver, cómo te pongo una, como comprensión, inclusive, la comprensión de texto, viste, o hay mucho de leer, quizás tenía otra, otra, otra forma, y la vi por otro lado, por eso me fui a estudiar, mismo, mismo, yo tenía a mis hijos, que estaban terminando la primaria, quería que vieras, loco, que por más que las cosas estén mal, hay que seguir estudiando, hay que seguir estudiando, quizás por todos estos motivos, otra más, para irme del pabellón, para salir un rato, estábamos sin nada, éramos, te digo, mirá, yo empecé, había, claro, cuando comencé, estaba en un ingreso, 408 personas, dormíamos, tres por colchón, sarna, no, no, o sea, unas cosas asquerosas, repugnantes, repugnantes, todos enfermos, tuberculosis, estoy por olvidar, todos, sí, salían por tuberculosis, no, 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 no sabés lo que era, una mugre llena de, nada, 408 personas, en un pabellón, que están preparadas, en ese momento, eran 80 camas, lo peor que vi en mi vida, lo peor, en el mugre, en todo, durmiendo arriba de la cocina, no, no, una porquería, y bueno, porque esto viene justamente, después de la ley Bloomberg, la ley Bloomberg, era todo en cana, o sea, para adentro, después explícala, por las dudas, claro, después contámela como es, pero todo, todo sin ganas, explotaron, las cárceles explotaron, y es así que me tocó justamente en esa, y ahí arrancó a los 26 días, ya estaba bajando de estudiar, y ahí comencé el secundario, la primera le pagué 3 años, hice todos los, o sea, hice el secundario en los 3 años, de ahí, me voy, después volví, me fui en el 2007, vuelvo un ratito en el 2012, y estuve en distintas cárceles, y estuve en los 3 federales, los 3 federales, pero cesado, o sea, Marco, lo más conocía, Marco Paz, Ezeiza y Devoto, la gran mayoría le hice Devoto, pero nunca te tocó una cárcel lejos, no, 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 primero porque la pelié, segundo porque también, tenés otra cuestión, que es, mismo, está lo que sería la 3-10, que eso te da la permanencia, dentro del penal de Devoto, porque estás estudiando, en la universidad, tenés que meter dos materias por año, únicamente, y con eso podés mantener, tu estadía, mínimamente, los que sacan de Devoto, después, si la pelié en los otros penales, inclusive para venirme, yo me vine, de Ezeiza me vine golpeado, de Ezeiza vengo para Devoto, en el año 2015, 15, y después me vengo de Marcos Paz, vengo para Devoto, en el año 18, golpeado por el servicio penitenciario, en la 2. ¿Hay alguna cárcel peor que otra, de las que estuviste, que nombraste recién? ¿De estas tres? Sí. A mi entender, y la peor es Marcos Paz, está con los guachimachos, con los caranchos, se te meten hasta dentro de la celda, no hay nadie, un hambre, a mí, allá es para no, es lo que estoy, y la Marcos Paz es un garrón, y es un garrón, aparte para la familia, por lo menos para mí, tengo la fortuna, es real, de tener una contención por parte de mi familia, Vero me ha seguido a todo lado, ha venido acá en alguna ocasión también, la madre era muy chiquito, mis hermanas, o sea, principalmente Vero, oigan, Vero me siguió para todo lado, Vero incondicional para todo lado, pero, de esto sí, igual, es distinto, los complejos son distintos, ahí están más abiertos, más alejados, si bien vos tenés quizás, un lugar propio, que es, propio entre comillas, que es una celda individual, que eso tiene su cuestión, tenés otra tranquilidad, tenés otra forma, es distinto, pero yo no me adapto, le votó, cambia, le votó el más, capaz que el de palacio, para decirlo, hasta más cachivachi, tiene otro, no me gusta hablar ni de código, ni ninguna de esas cosas, pero, de voto, se pierden en el medio, otras cuestiones, inclusive, hay más falopa, había más teléfono, igual ahora está bastante restringido, ya con esto, con lo que vino, Ulrich, que si quiere hacer la Bukele, implementó ahora, un protocolo, es más, hay muchachos que están vestidos de naranja, a ver si no se entienden, a ese nivel, hay pibe, que sinceramente, uno lo ve, que creería uno, que es, ya abusivo, que pasan por sobre otros derechos, que están ahí, que dijiste de voto, ¿has visto que se, la misma gente, el servicio penitenciario, se encarga de eso? ¿De que de la falopa? Sí. Y no los puede mandar encarga, pero, son policías, o sea, la policía les cabe, digamos, saben de que pasa eso, saben de, saben de los call centers, saben de todo, pero si ellos están encargan por eso, esto no es nada nuevo lo que estoy diciendo, o sea, hay un par que están condenados, por entrar a la falopa, por entrar a teléfono, han sido condenados, ¿crees que es un tema de eso? ¿Cómo hacés para entrarlo? ¿Crees que es un tema de nunca acabar eso? ¿Qué cosa? Terminar con el tema de los call centers, y la droga, Pero el call center, hay una cosa, a ver, el call center, vos lo podés eliminar, desde el momento que vos le das, verdaderamente yo no veo, no está mal que tengan teléfonos dentro de la cárcel, pero vos lo tenés que tener controlado de última, si querés, que no podés tener teléfonos, es una distracción, si va toda la vida, inclusive para estudiar, inclusive para estudiar, el uso obviamente, se lo das vos, pero a veces se le da un mal uso también, y sí, olvídate, olvídate, pasa, ahí sí, pasa, pero si vos lo tenés con un chip, que está, a ver, está registrado, que tenés, vos sabés el teléfono, tenés el email, tenés todo, cuando te toca revisar, revisá, y es este que vos tenés, yo creería que inclusive se terminaría un poco, yo creería, pero pasar, y sí, va a pasar, vos lo tenés encerrado, y si vos no le das otra alternativa, si vos tampoco le das nada, vamos a ser realistas, si vos lo decís, ¿de qué vas a hablar? ¿de qué vas a hablar con un chabón, de Chaco, de Paraguay, de Bolivia, de Venezuela, ¿qué tenés en común para hablar con él, que está encerrado en un galpón, 24 horas, ¿de qué vas a hablar? ¿de qué vas a hablar? ¿qué tenés en común? Lo que te llevo ahí adentro, y bueno, vas a hablar de eso, vos salís más, a ver, ¿qué vas a aprender? Vas a aprender eso, yo te voy a, mirá, capaz que hoy lo digo, pero te voy a, te la voy a hacer más claro, yo caí la primera vez, y fue la más larga, estuve tres años, caí con 274 gramos de marihuana, nada, hoy no caes en cana por eso, ni siquiera vas, o si vas, de juicio te vas, con él, la primera vez, lo siento, pero caí con la ley Bloomberg, caí que todo se encana, caí con ningún país, otra historia, y aprendí, y conocí a todos los paraguayos, es más, estaba en un rancho de paraguayos, se hablaba guaraní, aprendí a hablar guaraní, me pongo a hablar guaraní, ¿me entendés? o sea, es esa, y eso para paraguay, y mandioca, y sí, terminé, como terminé, en el 2009, también paraguay, se me allanó toda la línea, o sea, fue directo, línea directa, claro, o sea, después vine, todos los demás, bueno, está bien, no viene el caso, eso es lo que sucede, si a vos mandas, vos lo tenés, y flaco, le vas a cerrar, por más años que vos lo tengas adentro, no se trata de la pena, no se trata de encerrarlo, de aislarlo, le equivocas que hace el camino, pero pasa también con lo demás, o entró, entró uno, no sé, no sé, un rastrero, no, le puedes ponerle que entró uno, que hacía robos menores, que hacía, ahí los conoció todos, chavo, ahora ya conoce, el que roba camiones, el que roba camiones, va a mejorar la firma, olvidate, 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 o no hago más esto, y me muevo para acá, qué boludo, que ahí con un fierro, me dieron cinco y seis, cinco y ocho, me dieron por un fierro, no, boludo, vamos, no sé, hace el cuento del tío, vamos, hace el cuento del tío, hay plata, hacemos, y es estafa, ahí donde estuviste, los vas a dejar, el roba vieja, ¿qué se le hacía? el roba vieja, donde estuve yo, no, no, era mucho, donde a mí me tocó, no, acá porque más al principio, y los tiene, era, mirá, cambió mucho, de lo que, de la primera vez que yo estuve, ya te digo, hace 20 años, a los últimos años, cambió mucho, cambió mucho, era otra cosa, antes no había, prácticamente, la verdad, era muy poco lo que estaba, en precios, por drogas, hoy está lleno, hoy está lleno, todavía hay un montón, no sé, una tercera parte, de lo que están en cana, no está por drogas, antes no había, había pabellón, había tres, cuatro, pero, y sí, hay berretines, de todo, y, sí, recién me, algo más vieja, sí, el cerro del cenedor, sí, arrastra vieja, en todo caso, arrastra vieja, recién me dijiste, que estuviste en Paraguay, que estuviste mucho tiempo, no, fui de paseo, fui de paseo, a Ciudad del Este, no, más adentro, más adentro, claro, no, pues, ¿quién da caballero? más para abajo, más para abajo, pero, sí, campo, campo, monte, ¿te viste todo pago? en el lugar estaba, al menos, en ese lugar, sí, en el lugar estaba, sí, y vos tenés en cuenta, pero, ¿qué van a ponerse ese árbol de naranja, si esto no queda pago? ¿te estoy hablando dos mil, aparte, debe ser un rubro, en el que si no lo haces vos, lo va a hacer el otro, pero, aparte, la tierra es buena, les crece, y están, y hay que hacer, bueno, toda una empresa, era toda una empresa, y tuve la oportunidad de ir, y ver cómo, quizás, tres, cuatro familias, son las que mantienen a todo un pueblo, porque los que facturan son ellos, y yo, señor, hola, sí, ¿alguna vez llegaste a hablar con esta gente, o con colegas tuyos, gente de ese rubro, de qué pasa si se legaliza la droga? Sigue siendo lo mismo, mira, ¿sabes en qué cambió en el último tiempo? Quizás, por lo menos, te digo la verdad, yo salí en todo esto, yo no me drogo tampoco, o sea, no sé ni cuánto sale, a ese nivel, o sea, no tengo amigos, sigo hablando, pero, nos juntamos por otras cuestiones, es más, capaz que hasta por alguna cuestión legal, pero no, no, no por este tema, entonces, el, ¿sabes qué se me fue que me había preguntado? La puta madre, ¿cómo no? No, si hablabas con esta gente, que alguna vez, sobre la legalización de la droga, la opinión de ellos, esto no se termina nunca, por más que se legalice, no hay, no se termina nunca, la torta es demasiado grande, o sea, no, siempre hay, donde pierde uno, viene otro, no hay misterio en esto, o sea, perdió uno, hace mil uno, se movió para allá, este fue para allá, esto es así, lo que sí veo, esto que te iba, te estaba diciendo, que cambió el consumo, capaz, ahora más flores, ahora se ve más esto, evolucionó, hay cosas que son internas, claro, eso es lo que se ve, el íntimo tiene, quizás, lo que venía viendo, ya lo que era la marihuana en sí, había bajado, había caído, ya el consumo, se seguía moviendo, pero no era lo mismo, acá está cambiando un poco, el tema legal, claro, explotando, claro, cálculo viene más que nada, por ese lado, pero después, lo que ponen lo que es la merca, lo que es la nocaína, se va ahí, va a seguir estando, cálculo yo, tengo con respecto a eso, después, ya te digo, yo ya me orí, ya te has retirado, y si, porque bueno, como decimos, si yo tuve otra alternativa, quizás, mirá, ya te digo, tuve la fortuna de una familia, que estuvo, que está, vengo, vi por el lado del estudio, la brecha, sinceramente, a mí la universidad, la UBA, mire que te dice, te abre las puertas, no, a mí me agarró así, me dijo, vení para acá, fíjate acá, es esto, yo tengo, aparte, tengo comenzada la carrera de filosofía, tengo la mitad de la carrera de sociología, y lo que es derecho, estudié, en un momento me encontré, que estaba por terminar, son nueve años, hice todo el secundario, y le metí, todas las carreras, todo lo que pude, tengo 63 materias de la UBA aprobadas, ¿se anota mucha gente para estudiar, o más o menos? Mirá, vos tenés, tenés, centro, en lo que son los tres, esto que te digo, Marcos Paz, el Seiza, y Devoto, en el Seiza, lo que pasa, lo que no tenés es derecho, y tiene únicamente, si no me equivoco, son dos, tres carreras, nada más, sí tienen derecho allá, no, derecho tienen el Marcos Paz, está la Universidad de Madres, pero son distintos, son distintos programas, y acá en Devoto, sí hay bastante, ¿cómo se te ocurrió estudiar, a Bogacía? Es porque va de cantación, caes, es el que más te llama, y dijiste el día de mañana, cuando salgo, defiendo, mirá, en un primer momento, ya tenías tu carta de cliente, no, pero no tengo ninguno, ya no tengo, sí tengo uno solo, tengo uno ahora, que si Dios permite, ya esta semana lo tendría que estar sacando, que es más, fuimos, hemos trabajado juntos, después nos cruzamos, claro, nos conocimos adentro, trabajamos juntos afuera, y después perdimos, y bueno, y ahora está el muchacho, y bueno, ¿eso fue la última vez? ¿Qué cosa? ¿Con quién trabajabas? No, no, fue anterior, no, trabajábamos, nos conocimos en el 15, 16, después tuvimos, yo salgo en el 17, trabajamos ahí. Como dijiste, perdimos, la última vez te vendieron. Claro, bueno, la última vez, bueno, no, no, la última vez fueron, una banda mixta, de estas cosas, que bueno, como te digo, también va cambiando, ¿no? Hoy la historia quizás, es diferente. ¿Poliladro? Sí, ni siquiera eso, porque por lo menos poliladro, a ver si nos entendemos, esos poliladros, bien, que se encapuchen, y que vengan, y que, pero de esta manera, a ver, esto es muy distinto, que te entreguen con la gorra, y que caiga la gorra, te cae la brigada, te cortan, te piden plata, no le das, y te meten en cana, y quien te entrega, quien te entrega, si bien hay un entregador que llama, los que tienen la conexión, que se mueven por atrás, que no fue solo conmigo, eh, bueno, este muchacho, es el que tenía el nexo con la policía, y que venía entregando ya un par, si esto salta, si son tan piola, boludo, que podés creer, que tenían los teléfonos, tienen todos los mensajes, pinchan, pinchan con los teléfonos, y tenían todo lo que venían hablando, lo tenían el teléfono, yo esto te lo digo, hay una frase, ¿cuánto vale tu libertad? mirá que loco, para él es gratis, más gratis, es como una boludez, no, plata, libertad, manejando, hablando con la gorra, los delincuentes de hoy, cambian, cambian, perdón que me sale un poquito, pero viste, cosa que, le voy a decir, mirá que loco, mirá que loco, los nuevos delincuentes, y dicen, bueno, pero ahora está ahí, el pabellón de católicos, cristianos, capaz que cambia, capaz que lo hace así buena,